¿Cómo te imaginas una protesta de tu comunidad contra el gobierno de Keiko Fujimori? Peor que Duque, lo que está pasando en Colombia, peor que Duque, lo veo. El Fujimorismo sacaría seguramente a todos los militares y nos mandaría a masacrar. Porque el terrorismo no existe, lo que existe es narcotráfico. Hola, bienvenidos a tu canal, Perona Informado, un canal en donde te compartiremos las últimas noticias en temas de política, deporte, noticias internacionales y nacionales. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Gran controversia generó las declaraciones de Melanie Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, quien conoce a plenitud la zona del Braem, al decir que no es senderismo lo que hay en el Braem, sino narcotráfico. En el tráiler del documental, Señora K, próximo a estrenarse, advirtió de que si llegase Keiko Fujimori a la presidencia, no habría democracia. ¿Qué terrorismo? Eso, el terrorismo está en la cabeza de las personas, porque el terrorismo no existe. Lo que existe es narcotráfico, narcotráfico. Entonces, eso es una, como le vuelvo así, preocupación, porque esto va a permitir meter miedo, va a meter miedo a nuestras comunidades en las zonas rurales y muchos de ellos irán desplazándose hacia las grandes ciudades, abandonando sus territorios y esas tierras se convertirán para la siembra de la coca o el narcotráfico, pero también para la implementación de actividades extractivas. Entonces, ¿qué es lo que promueve? Lo que ha promovido siempre el Fujimorismo. ¿Cómo te imaginas una protesta de tu comunidad contra el gobierno de Keiko Fujimori? Peor que Duque. Lo que está pasando en Colombia, peor que Duque, lo veo. El Fujimorismo sacaría seguramente a todos los militares y nos mandaría a masacrar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides de darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizada. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!